12 libros para que los niños se enamoren de la lectura antes de los 13 años Esta selección de 12 libros para niños está especialmente indicada para pequeños menores de 13 años. Además de enamorarse de la lectura, tus hijos recibirán grandes enseñanzas de la mano de maravillosos personajes. Con hermosas ilustraciones, colores y divertidas historias explorarán mundos llenos de fantasía. Aprenderán a conocer sus emociones, el significado de la amistad, la solidaridad, la empatía y mucho más. 12 libros para niños con muchas enseñanzas. 13 libros para niños. Yo mataré monstruos por ti, más 5 años. Este es un tierno relato escrito por Santi Balmes. Trata la historia de Martina, una pequeña niña con miedo ya que está convencida de que bajo su cama hay otro mundo. En ese mundo, lleno de monstruos, todos caminan boca abajo. . Sin embargo, un buen día, ambos mundos se encuentran. ¿Qué pasará?. Nos encantan los libros para niños que hablan de aceptación y valentía. Este es un buen ejemplo de ello. Martina aprende a ser valiente, a conocer lo desconocido, a entender que muchas veces el miedo es infundado. . Abuelita Opalina, más 7 años. . Un texto de María Puncel colmado de amor familiar. Isa, la pequeña protagonista, debe redactar una breve reseña sobre sus abuelas. . El problema es que ella nunca las conoció. . Sin embargo, decide inventarse una, la mejor de todas las abuelas. Para crearla reúne las mejores cualidades de las abuelas de sus amigos. . Un buen día, cuando todo sale a la luz, las abuelas de sus amigos se enternecen y comienzan a enviarle muchos regalos. . Los amigos están algo celosos, pero muy molestos si Isa no acepta los regalos. . Nuestra pequeña amiga está en un gran aprieto. . Pero un buen día, su padre trae la solución a todos los problemas, ¿cuál será?. . Es un libro para niños ideal para valorar la amistad, la familia y el rol que cada uno ocupamos en ella. . Fray Perico y su borrico, más ocho años. . Un alegre texto de Juan Muñoz Martín, colmado de disparates y diversión. . . Perico llega a un convento donde viven 20 frailes muy serios y comprometidos con su vocación. . El protagonista es simple, humilde, sencillo e inocente. . Aunque no sabía hacer nada, los frailes lo aceptan en su convento. . En poco tiempo, Perico pone todo de cabeza, armando grandes líos y sacando a todos de su zona de confort. . Un libro muy entretenido donde se vive la compasión, la amistad, el perdón, la alegría de vivir y hasta el amor por los animales. . . Cada disparate de Perico nos enseña algo nuevo y cuál es la mejor forma de enfrentar los problemas. . 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 Una de las historias más conocidas de todos los tiempos. El pequeño Harry Potter es huérfano y vive una horrorosa vida en la casa de sus tíos. También tiene un odioso primo que solo complica la vida del protagonista. Aunque sus injustos tíos trataron, por todos los medios, de evitarlo, Harry recibe una carta donde le informan que debe asistir a un prestigioso colegio de magia y hechicería. Su vida está a punto de dar un giro de 180 grados. Si bien puede parecer extenso, este libro es tan entretenido que los niños ni perciben el tiempo. La fuerza y el valor de la amistad son cualidades que se remarcan todo el tiempo en este relato. Charlie y la fábrica de chocolate, más 12 años. Roald Dahl escribe este clásico infantil que nos hace volar la imaginación hacia una fábrica de chocolate misteriosa, aunque colmada de sorpresas divertidas. Por un golpe de suerte, Charlie ingresa a la fábrica junto a otros cuatro niños. El señor. Juanca, el dueño, los recibe y les muestra cada rincón. Sin embargo, uno a uno los niños deben ir dejando el paseo debido a su falta de educación. Charlie es el único que sigue las reglas y puede disfrutar hasta el final. El señor. El señor. ¿Qué maravillosa sorpresa le espera? Un libro clásico que seguramente tú también has leído. Nos enfrenta a nuestros roles de padres y cómo repercute en los niños. La gula, la competitividad, la tecnología en los niños, el hogar, el valor de la familia son algunos de los temas que aquí se pondrán en manifiesto. Cuentos en verso para niños perversos, más 10 años. Reversiones de grandes clásicos de la mano Roald Dahl. Es un repaso muy divertido por los cuentos más conocidos del mundo. Una blanca nieve es apostadora, una caperucita amante de las pieles y los tres cerditos no podrán resistir la dinamita del lobo. El principito, más 10 años. Los clásicos son libros para niños que se atesoran por siempre. La obra más conocida de Antoine de Saint-Exupéry. Un maravilloso libro para niños que deja enseñanzas hasta la adultez. El principito proviene de otro planeta y mira la vida con ojos de niño. Desde la sorpresa, la sencillez, la bondad. Aunque parece que tiene mucho por aprender, es más lo que tiene para enseñar. El pampinoplas, más 7 años. Consuelo Armijo relata la historia del pequeño poliche que fue de visita a casa de su abuelo. El viejecito es un personaje fuera de lo común muy divertido que adora jugar con su nieto. A su vez, en el pueblo, a los vecinos se le desaparecen cosas. Dicen que es el pampinoplas, un personaje desconocido pero parece que muy peligroso. ¿Quién será? Otro de los libros para niños que recomendamos por su inusual diversión. Además, engrandece el rol de los abuelos, tan importante siempre en nuestras vidas. El príncipe ceniciento, más 5 años. Otra reversión del clásico que todos conocemos, escrito por Babette Cole. En esta oportunidad se trata de un ceniciento que no se convertirá precisamente en príncipe. Sin embargo, entre idas y vueltas, logra conocer a alguien muy especial. Adivina cuánto te quiero, más 1 año. Sam Bradney nos invita a contar este cuento que habla de amor. El amor es algo tan difícil de medir. Desde muy temprana edad puedes enseñarles a tus hijos a decir su sentimiento sin temor. Una pequeña liebre quiere demostrarle a su padre cuánto amor siente por él. Pero claro, el amor es algo tan difícil de medir. Sapo y Cepo, inseparables, más 5 años. Arnoldo Bell nos presenta a dos amigos inseparables que viven mil historias juntos. Un libro para niños que remarca la complicidad y la amistad que dura para siempre. La pequeña oruga glotona, más 3 años. Erick Carle nos trae esta oruga con un hambre voraz. La glotonería la lleva a comer cada vez más, hasta que su cuerpo está exhausto. El amor es algo tan exhausto que se va a descansar por varios días, y qué pasará cuando esa oruga despierte. Es un libro muy colorido y desplegable. Son esos libros para niños que, a medida que cuentan una historia, también relatan sucesos maravillosos de la naturaleza. Son esos libros para niños que se van a descansar por varios días. Son esos libros para niños que se van a descansar por varios días. Son esos libros para niños que se van a descansar por varios días. Son esos libros para niños que se van a descansar por varios días. Son esos libros para niños que se van a descansar por varios días.